¿Qué cosa pasa, compadre? Que mire la polvareda, ya viene la romería. Le juro que no la veo. Atisbe, vienen doblando allá en la lomita y se acercan para acá. Pues la verdad, la verdad, compadrito, se parece un hormiguero arrastrándose pasito. Vienen tocando y cantando, escuche los instrumentos. Ya viene mi compadre Juan. Y mi comadre Juana también. Y ahora que vengo santo, dame un besito, Teresa. Oye Dolores, abre la puerta, prende la vela. Dame un besito. ¿Qué hay de cuchipe, qué hay de cuchipe, qué hay de dolores? ¿Qué hay de cuchipe, qué hay de cuchipe, qué hay de dolores? Le grita, si me querés. Le grita, si me querés, espérame, conserrate. Pues si tú no lo sabías, por ti mi corazón late. Oye Dolores, abre la puerta, prende la vela. Dame un besito. Dame un besito, qué hay de cuchipe, qué hay de cuchipe, qué hay de dolores? ¿Qué hay de cuchipe, qué hay de cuchipe, qué hay de dolores? Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito. Gracias.